Hola señores, hemos llegado a Canal Puente, como ustedes pueden apetechar ahí, ahí Chabelo está chicando, estamos llegando a Canal Puente y ya está chicando, como ustedes hacen bicicletas, más apto para el arriaco. ¡Joven Luis! ¡Joven Luis! ¡Joven Conjudo será! Bueno, aquí es donde empiezan más la travesía, como ustedes pueden apreciar ya, está empezando a caer truenos y retámpagos. Como ustedes pueden ver, acaba de caer un trueno por el lado de allá, el lado derecho superior. En cualquier momento, que vaya un trueno por acá, así es que ya va a empezar a nevar. Bueno, es lo único que no queríamos que nieve, pero bueno, ya nos falta poco para llegar a nuestro vecino. Saludos para Chauca, saludos para Rony, para Eddy, para el Diablo, para toda la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!